Varapalo de la justicia europea para Carles Puigdemont y Toni Comín. Los dos dirigentes independentistas elegidos como diputados al Parlamento Europeo en mayo no podrán ejercer su cargo al no haber recogido el acta ante la Junta Electoral Central en Madrid en el plazo establecido porque de haber vuelto a España habrían sido detenidos. Huidos de la justicia española en Bélgica desde hace un año y ocho meses por el proceso independentista catalán presentaron el viernes un recurso pidiendo al Tribunal General de la Unión Europea que tome medidas cautelares contra la decisión del Parlamento de impedirles ejercer como eurodiputados desde este martes cuando se constituirá la Cámara en Estrasburgo. El Tribunal ha señalado que Puigdemont y Comín no han sido declarados oficialmente electos porque sus nombres no están en la lista que España remitió al Parlamento el 17 de junio.